La paz y la alegría de Jesús y de María Cuando ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconociera. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos llamado Cleofás le dijo, Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro. Encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús y su ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista y se decía, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos, y esto les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La historia de los discípulos de Emaús es también nuestra propia historia. Muchas veces hemos escuchado hablar a otros de que Jesús está vivo, de que Dios quiere sanarnos, salvarnos, de que Dios quiere bendecirnos, y simplemente vamos escuchando, pero a veces las dificultades de la vida, la rutina misma, empieza a desanimarnos, y a veces hasta nos acompañamos en el desánimo. Esto era lo que le pasaba a estos dos discípulos que iban por el camino. Pero Jesús allí también se hace el encontradizo. Sale también a preguntar, ¿qué es lo que van conversando? Y aquí a veces cuando nos preguntan cómo estamos, o a veces cuando vamos a la oración, entramos también en la queja avanza, el empezar a quejarnos, el empezar simplemente a decir lo que no tenemos, lo que nos pasa. Y la verdad que no está mal, pues lo hacemos oración. Pero aquí es donde el Señor empieza a sorprendernos y acompañarnos. Y es que muchas veces cuando estamos mal, yo siempre te recomiendo, vea la Eucaristía, o trata de ir al Santísimo, o trata de pedirle al Señor una palabra, toma la Biblia, trata de leer el Evangelio. Pues a veces cuando vamos a la Eucaristía, en las homilías, en la explicación del Evangelio, sentimos que Dios nos habla, que Dios nos está dando una palabra, una respuesta. Y mucho más, al igual que los discípulos de Maús, sentimos que nos arde el corazón y que en la fracción del pan está Jesús. El Evangelio lo va a decir en dos ocasiones. Lo reconocieron al partir el pan. Y que en el momento de partir el pan, Jesús desapareció. Pues algunos se atreven a decir que este es un signo netamente eucarístico. Jesús desapareció de la vista de ellos, pues ya se hace presente en el pan eucarístico. Y en cada Eucaristía, Jesús se hace presente también, no sólo para enseñarnos a través de su palabra, sino también para fortalecernos y alimentarnos con la Eucaristía. Yo te invito, hermano, para que, sobre todo cuando empieces a quejarte o haya otra persona, trates de pedir el Espíritu Santo, no para rechazarlo de golpe, sino para saber llevar la conversación de tal manera que pueda terminar en positivo, que pueda ser incluso llevada a una oración para poder confiar en el Señor. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos por esta semana de bendición y de gloria que nos concedes, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, no sólo queremos orar por nosotros, sino también por aquellos hermanos que están pasando dificultades, por aquellos que sufren depresión, que están desesperados, que están desanimados. Señor, hoy te los presentamos y te pedimos que seas tú también apareciendo en su camino. Sé tú, Señor, en nosotros. Ayúdanos y danos la sabiduría para saber acompañar, para saber alentar, para saber escuchar, pero también no para retar o regañar, sino para dar la palabra justa en el momento justo. Enséñanos, Señor, a acompañar como tú acompañaste a estos discípulos y danos también la alegría y el gozo de poder descubrirte en la Eucaristía, así como lo hicieron estos discípulos de Emmaus. Concédenos también la fortaleza, la parresía para poder volver a nuestra Jerusalén para dar testimonio en nuestras comunidades de que nos hemos encontrado contigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente con la gracia de Dios ya en la Argentina. Recuerda que este fin de semana estará el Padre Gastón junto con el hermano Nicolás en la ciudad de La Rioja el jueves en la Eucaristía por enfermos y afligidos ya mañana y después en los ejercicios espirituales en la casa El Tincunaco. Espero que puedas participar y también animar a otros. Recuerda también que a las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos viviendo la adoración eucarística celebrando la resurrección del Señor y que este fin de semana es también un fin de semana de jornadas. El sábado estaremos en nuestro centro de espiritualidad. El domingo estaremos con la renovación carismática católica de la diócesis de Lomas de Zamora durante todo el día y después a la tarde también la jornada en la parroquia San Roque. Seguimos unidos en oración.